Hola Francis Suero, esto es un avance de terraza de noticias y es que el presidente de la República Luis Abinader manifestó que el país necesita de la creación de una red oncológica y traumatológica que logre atender a los pacientes de cáncer y traumas que en la mayoría de los casos son los más vulnerables. Vea esta y otras informaciones a las 2 de la tarde en Terraza de Noticias.